Empezamos este día con la información meteorológica de la mañana. El Caribe despierta con nubosidad ligera y tiempo mayormente seco en todos los departamentos de la región. Una mañana parcialmente nublada se espera en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde son posibles algunas lluvias esporádicas. La región pacífica también estaría bajo la influencia del tiempo seco. Por lo demás, se espera un cielo entreparcial y mayormente nublado. En los Andes se anuncian lloviznas en el occidente y norte de Santander. En el resto del área se advierte una mañana sin lluvias significativas. Siguen los cielos despejados en los llanos orientales, por lo que se espera que predomine el tiempo seco en la zona. En el sur de Guainía y en el occidente de Baupes y Amazonas, se podrán presentar lloviznas esporádicas durante las primeras horas del día. En la capital del país se estiman condiciones semi-nubladas y mayormente secas. La temperatura mínima de la mañana rondaría los 9 grados. En esta sección les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Persiste la alerta roja en Atlántico por los niveles altos registrados en el embalse del Guájaro. También se emite alerta debido a las inundaciones registradas en las comunidades de Bartolo y Legiada, debido al desbordamiento del río Murindó en Antioquia. Alerta roja por probabilidad de incendios en el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Putumayo. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Pacífico, el Eje Cafetero y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias!